Hola que tal chavales, bienvenidos a Infoes Si estuviste aquí ayer, viste el vídeo de ayer de las 10 de la noche te darías cuenta que di los 7 puntos que más me gustaron del iPhone 7 pero si eres un poquito hater y no te gusta iPhone pues te voy a decir hoy las 7 cosas que no me han gustado del nuevo iPhone 7 La primera cosa que no me ha gustado del nuevo iPhone 7 es lo vendemotos que son empiezan con violines, con cosas a decirte el mejor smartphone del mundo la mejor pantalla con la mejor resolución la mejor cámara de tanto el procesador que va más rápido pero no te dicen a cuánto va el reloj a cuánto es el procesador o sea no te cuentan, no te especifican nada la batería que va a durar 2 horas más sí, pero cuántos miliamperios o sea como que no te cuentan nada es todo como, todo muy bonito pero no te especifican la batería dura esto y dura esto en pantalla y dura esto porque tiene tantos miliamperios de batería y dura esto por esto y tiene tantos gigabytes de RAM y el procesador va a esta frecuencia de reloj y es de doble núcleo, cuatro núcleos, ocho núcleos, 64 bits no te especifican nada es el procesador, anti-ed, fusion, no sé qué empiezan a meterse nombres extraños y no te cuentan nada lo que más me jode de Apple es lo vendemotos que son o sea no te cuentan algo específico de esta cámara es de tanto porque hace esto, esto la mejor cámara del mundo y ya está, es el vendemotos la segunda cosa que no me ha gustado nada del nuevo iPhone es el nuevo diseño que ha sacado, diseño Glossy es el diseño Glossy que tenía ya el OnePlus X que tienen casi todos, muchos teléfonos que tienen este diseño Glossy en plástico pero lo tendrán en tono cenámico pero que es el de mira a mí no me toques es más delicado ya de hecho dicen una nota en la página oficial de Apple donde dicen se puede agrietar, mejor comprate una funda entonces si no voy a poder disfrutar totalmente de que yo saco mi teléfono y el teléfono es bonito sino que tengo que protegerlo con una funda pues al final es como si tú compras yo que sé una cosa de aluminio y la pintas yo que sé y la pones madera por encima pues al final no es aluminio, es madera entonces y luego encima es más caro es mira a mí no me toques y encima es más caro no, es el típico Glossy que tiene cualquier teléfono Android pero cerámico ya está no es ninguna cosa que hayan inventado Apple la tercera cosa que no me gusta es caro o no lo siguiente no, que los nuevos iPhone van a ser más baratos te presentan ahí 649 euros el iPhone 7 y tú dices joder, 649 dólares que barato no, no, eso sin impuestos luego te vas a la página oficial de España y te dice 750 y pico euros un teléfono eso sí el Glossy este empieza desde 800 y los plus hay alguno que vale mil y pico euros un teléfono mil y pico euros un teléfono mil y pico euros un teléfono ¿qué hace? que canta y que baila ¿qué hace el teléfono? no, solo porque te sube un almacenamiento 256 GB lo que en otro sistema te sirve una tarjeta solo de microSD que te la meterías y ya tendrías el almacenamiento aquí no aquí te paso 32 o 128 y una tarjeta de microSD de gama 10 que te valdría 30 euros te subo 100 pavos más 100 nulitos porque le da la gana sacarlo lo siguiente el punto número 4 es lo del Lightning sí, sí me has quitado el Lightning y me has dicho que lo de la batería yo te asusté y de acuerdo pero entonces me vendes aparte otros Airpops que valen 159 dólares que serán 199 euros 200 euros unos auriculares Bluetooth que sí que son muy bonitos que sí que tocas la llamada y te descuelgas y gilipolleces varias a ver hay auriculares ahora mismo de la misma calidad que eso se escuchan igual y Bluetooth y Wi-Fi que se conectan con tu iPhone por 50 euros 200 euros van a valer 200 euros porque valen 159 dólares o sea 200 euros 200 y pico euros ya veremos cómo está el precio en España 200 euros por unos auriculares Bluetooth o Wi-Fi que no sé qué que se descuelgan es que no es que no la quinta cosa que no me ha gustado es el tema de la cámara trasera del iPhone 7 Plus resulta que no doble cámara enfoque enfoque selectivo una cámara te da la foto y otra la foto como en 3D y gilipolleces yo no sé si metas unas cosas que tú te quedas ahí como 3D pero no te enseñan nada te hacen un holograma ahí y punto no te enseñan realmente cómo funciona el efecto bokeh o sea lo que hacía el HTC One M8 lo que hace el Huawei lo que hace el LG G5 lo del enfoque selectivo lo de enfocar o sea lo que hace cualquier cámara esta misma cámara con un solo objetivo o sea esta Nikon con un solo objetivo te hace el efecto bokeh ya está no hace falta hacer ninguna dos cámaras ninguna gilipolle te venden algo como que es novedad vamos a tener esta cosa no no novedad para iPhone eso ya existe no es ninguna novedad que haya se ha inventado Apple eso de la cámara ya existe es una tomadura de pelo es un engaño la sexta cosa que no me gusta son las especificaciones te dicen la batería que más va a durar del mundo dos horas más de durabilidad pero cuánto dos horas más cuánto cuántos miliamperios tiene la batería dos horas más de qué de pantalla de música de stand-by porque claro si es dos horas más pero en stand-by o sea el teléfono sin tocarlo si el teléfono dura 10 horas y ahora este va a durar 12 horas pero con el teléfono en stand-by sin tocarlo pues entonces realmente en usabilidad son 20 minutos claro es que te dicen dos horas más dos horas más en qué o sea no te especifican nada va a ir la multitería genial pero cuántos gigabytes ahora tienen ah no te lo decimos el procesador más potente de cualquier de cualquier smartphone o sea más potente que el Samsung Galaxy 7 que el Note 7 que el nuevo Sony Xperia XZ este premium que el LG G5 el más potente del mundo pero luego me preguntan bueno y a cuántos núcleos va y a cuánto va el reloj porque a lo mejor te dicen va a ser un doble núcleo a 2 gigahercios y resulta que dices en especificaciones no porque ya hay es una termo 220 que son 8 núcleos a 2, no sé cuánto o sea es el más de todo pero como no te especifican nada es la cámara de no sé la cámara de adelante FaceTime 7 megapíx y a cuánto es la apertura el focal cuántas lentes tiene no te cuentan nada cuánto es el enfoque máximo el enfoque mínimo no te especifican nada en todo este caso como en el aire no te cuentan nada de especificaciones y la séptima cosa que no me ha gustado es lo del conector Lightning que si yo quiero si yo me da a mí la gana enchufar y cargar al mismo tiempo el móvil lo hago que se rompe el móvil pues es prueba mío el móvil me lo he comprado yo pero esto de que yo tengo un conector ah pero es que luego ser más inteligente porque luego te van a vender un conector Lightning que va con un auricular ya de 3.5 para que tú pongas tus cajas normales y te lo venden 9 dólares 9 dólares que serán aquí 15 o 20 euros pero es que luego seguro que van a sacar otro conector va a ser conector Lightning con dos salidas una para cargar el móvil y otra para los auriculares y te lo cobran a 30 euros porque esto es un trozo de cable así 30 euros parece que el cable es de oro 30 euros un cable entonces es una estafa no tú quieres quitar el conector de 3.5 perfecto pues me pones dentro los auriculares que ya los tienes y me pones dentro el cablecito para poder cargar y escuchar la música al mismo tiempo que es eso de que luego me lo quieras tú vender aparte no, no eso es una estafa y estos son los 7 puntos que no me han gustado del nuevo iPhone 7 si te gusta iPhone y quieres ver los 7 puntos que sí que te han gustado de iPhone 7 voy a dejar aquí arriba una etiqueta para que aquí o aquí no sé dónde la etiqueta para que veas las 7 cosas que sí que me han gustado de iPhone 7 ya sabes muchísimas gracias por ver el vídeo hasta este punto si te ha gustado el vídeo ya sabes dadle un me gusta se puede suscribir al canal y como siempre digo síganos en Facebook síganos en Twitter hasta luego